Líderes nicaragüenses dispersos en el extranjero por la crisis política del país se reunirán en Washington del 9 al 11 de noviembre, en lo que ha sido denominado el primer encuentro de líderes nicaragüenses en el mundo. Entre los participantes estarán Lester Alemán, Mónica López, Félix Maradiaga, Violeta Granera y Juan Sebastián Chamorro. Y para conversar sobre este encuentro nos acompaña via Skype Lester Alemán. Buenas noches Lester. Muchas gracias Carlos, ya de noche en Nicaragua. Lester, hablemos de esta coalición por la libertad de Nicaragua. ¿Quiénes la integran y qué es lo que significa? ¿Qué es lo que se proponen? Carlos, es un espacio para demostrar también la unidad que existe en las distintas diásporas que están en los Estados Unidos. Es un encuentro también donde van a llegar personas, bueno, que hemos estado en Nicaragua, que por otras situaciones también hemos salido, pero también van a llegar personas que aún permanecen en el territorio, al igual que personas de la diáspora, o es decir, los grupos que se han creado en los distintos estados donde está la presencia de los nicaragüenses para tener un trabajo coordinado que sea en conjunto y para dar una mayor visibilidad y eleccionar a nivel internacional, pues, del tema de Nicaragua y sobre todo la mayor incidencia posible. Porque yo te digo, es una sintonía también con lo que está pasando dentro del país. Entonces, lo que se ha reconocido también en la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es una expresión creada también por el clamor que había en Nicaragua de la unidad, pues, parte de reconocer a la alianza como el interlocutor, pero que aquí a nivel internacional también se dé esa imagen de unidad. Entonces, nosotros vamos a ser parte de ese encuentro, pues. ¿Se trata solo de nicaragüenses que han salido hacia Estados Unidos o intentan reunir a la diáspora en otros lugares? Sí, se está tomando a personas también, tengo entendido, ¿verdad?, que no manejo mucho de la premisa por seguridad, pues, de cada una de las personas, pero sí tengo entendido que van personas también, en el caso de los países que están en Costa Rica y en otras partes. Entonces, como un conjunto de nicaragüenses que hemos salido también para ese trabajo de incidencia y que sea mayor articulado. Entonces, sí te digo, no solo los que están en los Estados Unidos, que es el brazo fuerte, pero también van a llegar personas que aún estaban en Nicaragua y que aún están en otros países. ¿Esta unidad pretende convertirse en una fuerza política? ¿Su trabajo es hacer lobby político en Estados Unidos? Sí, fíjate, más que el lobby, la incidencia. Más que, creo, como una estructura política, ¿no?, porque no es la pretensión, sino que existe también ese reflejo de unidad en el que hemos insistido. Y en el que la comunidad internacional también ha insistido de Nicaragua, porque igual han llegado nicaragüenses, hemos llegado nicaragüenses también a pedir, de cierta medida, una mayor insistencia de los organismos de los Estados americanos, en el caso de la OEA, y los Estados miembros de la OEA, en el caso de Nicaragua. Entonces, que eso sí, para nosotros, tanto como alianza, como unidad, y ahora como este espacio también de tener como un mayor seguimiento también a los procedimientos, porque se dan reuniones, se dan acciones, se dan propuestas, se dan soluciones, pero se necesita un monitoreo de ellas. Entonces, eso va a ser un buen espacio para dar continuidad a esos acuerdos. Dicen que pretenden facilitar acciones de incidencia ante autoridades de Estados Unidos, embajadas, la OEA, agencias internacionales y organismos de derechos humanos con sede en Washington. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de acciones? Bueno, nosotros en algún momento hemos tenido las reuniones con personas de los Estados Unidos. También hemos tenido reuniones con la embajada, el grupo de los 12, que fue conformado por la OEA. Y se le ha presentado, sobre todo, la insistencia del pueblo de Nicaragua de buscar una solución pacífica y que hemos creído en lo constitucional de esta crisis política. Cuando te digo acciones, sobre todo cuando se ha insistido en las sanciones, insistido en esa forma soberana y autónoma del sistema financiero de los Estados Unidos, que no tiene ningún gobierno, pues puede incidir ahí, sino que ya justo es un acuerdo. Pero también hemos pedido que en los organismos, tanto como la OEA y la ONU, el tema de Nicaragua se mantenga en agenda y es algo que no se puede salir. Entonces, acciones más que eso, visibilizar. El país también está secuestrado. Entonces hay una dificultad de manifestación que lo hemos visibilizado, que en Nicaragua cada día se limita más. Que esto hace una mayor determinación, obviamente. Pero, en algún momento lo dijimos, que donde estén nicaragüenses se va a manifestar. Donde haya nicaragüenses va a haber una protesta. Donde haya nicaragüenses va a haber un plantón. Porque es necesario seguir visibilizando el tema de Nicaragua, porque esto no puede caer. Es decir, la forma de resistencia, de protesta debe ser dentro y fuera del país. Pero yo te digo, continuidad de acciones de movilización y de incidencia. Yo te digo, hay cosas que tal vez uno no puede mencionar, pero sí se ha planteado en cuanto a acciones dirigidas directamente para la crisis en este caso. Ustedes se reunieron con el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. ¿Cómo fueron esos encuentros y qué resultados tuvieron? Con el secretario general, Luis Almagro, hubo una representación de la unidad. En el caso me correspondía, al igual que Violeta Granera y el doctor Palet, para demostrar también ese mismo discurso. Y con el secretario Almagro, él nos dijo que el gobierno de Nicaragua, al presentarse así, que cada vez se cierra más, que no haya ninguna oportunidad para dialogar, ni aún así, ellos siendo un organismo internacional, entonces está orillando también a ese discurso que tuvo el secretario el siguiente día, que nosotros formamos parte de la presentación del informe a la CIDH, llamando al proceso de la aplicación de la Carta Democrática. Entonces, eso se nos había comunicado en esa reunión, dado a que el gobierno de Nicaragua está cerrando todos los espacios también a nivel internacional. Entonces, él está orillando a que hayan acciones más contundentes de los organismos. En el caso de la reunión con el embajador Trujillo, se estaba como, más que actualizando, los casos que se están viviendo, los presos políticos, de las condiciones que esté el país, y sobre todo, pidiéndole que también sean parte de la insistencia a gobiernos como el de Panamá, gobiernos como Honduras, que también hemos solicitado algún encuentro con ellos para estar más insistentes, porque la región está en crisis. Si Nicaragua está en crisis, entonces la región está en crisis. Es también algo que hemos tenido en esos encuentros. Y sobre todo, ver el proceso de los Estados Unidos en la crisis de Nicaragua. Hemos mantenido y creemos siempre, pues no se ha hablado nunca de injerencia como el gobierno puede dañarnos en ningún momento. Siempre se ha dicho que los Estados Unidos deben tener un accionar por medio de la Organización de Estados Americanos y portarse aún más insistente en esto. Lester, en el contexto de la reunión con Almagro, ¿qué seguimiento ha habido? ¿Hay consenso, por ejemplo, para aplicar la Carta Democrática dentro de la OEA al régimen de Ortega? Sí, fíjate que todavía él nos comentó que el proceso tiene un proceso, hay un tiempo. También nosotros le sentimos velar por el pueblo de Nicaragua, sobre todo por la oportunidad que debe, porque están creyentes todavía, al igual que nosotros, de un diálogo nacional, y que existe una oportunidad. Pero sobre todo debe haber esa muestra también de que hay una preocupación, y más que una preocupación, también exhortar al gobierno de Nicaragua a que tome acciones y que se siente a dialogar. Porque en realidad ya aquí no hay una vuelta atrás. El pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional tienen una determinación de continuar con esta lucha civil que pacifica hasta dar una solución a la crisis. Entonces, sí se nos comentó el proceso de los votos, que eso se tiene que preguntar. Es todo un proceso también que conlleva el tiempo. Entonces creo que también es parte de esta unidad y sobre todo poder ver las posibles rutas también que puede haber a nivel internacional para dar una continuidad y sobre todo acelerar, si es posible, la solución a esta crisis. ¿Se han reunido con asesores de legisladores y del gobierno de Estados Unidos para plantearles la crisis que hay en Nicaragua? En algún momento sí. Se han tenido reuniones a puertas cerradas, obviamente. Siempre y cuando se ha preguntado la situación hay mucho seguimiento, sobre todo que eso nos alegra, porque esperábamos llegar también a un proceso de desconocimiento del tema. Y sobre todo vemos que el discurso de normalidad tanto de Ortega como de Rosario Murillo no ha calado en la comunidad nicaragüense, tanto en el gobierno de los Estados Unidos como en ninguno de los otros 12 gobiernos. Pues en algún momento comentaron ellos que no veían a un Daniel Ortega llegar hasta el 2021. Entonces, pues, estamos viendo y hemos sido testigos de la continuidad que se está dando al tema de Nicaragua. ¿Hay una posición política de parte de estos asesores frente al gobierno de Daniel Ortega? Sí, las sanciones van a continuar. Eso nos lo dijeron y nos aseguraron que las sanciones continúan. Dado que el problema en Nicaragua es una crisis política, ellos hacen todo lo que es debido. Antes te mencionaba, en el proceso también de ser soberanos en su sistema financiero, no tiene nada que ver con alguna petición que nosotros pudiésemos hacer. Y sobre todo esas sanciones bilaterales en algún momento directamente para el gobierno de Ortega. Siempre hemos dicho, sí, que el pueblo de Nicaragua debe ser sobre todo protegido. Sí, en esas reuniones no hemos tenido ni tampoco pretendemos tener ninguna cobertura de eso porque siempre hemos comprendido que ellos tienen también su tiempo y también sabíamos que se enfrentaban a unas elecciones a mediano periodo del presidente. Entonces, en este proceso nosotros hemos tenido esos encuentros en algún momento a puertas cerradas, pero dando continuidad a la crisis de Nicaragua. Hablando del encuentro del fin de semana, ¿de qué se trata? Sí, Friate, sobre todo salir con resultados de unidad, sobre todo poder estar claro de que los lazos se tienen y se fortalecen para hacer una mayor incidencia. Se ha hecho, se ha avanzado. En algún momento puede haber sorpresas para el régimen de Daniel Ortega, pero esperamos que sea un trabajo también conjunto con más personas porque esto conlleva un seguimiento. Entonces, estamos tan expectantes a lo que pueda suceder, a ese proceso de unidad también porque Nicaragua lo ha demostrado. Nicaragua lo ha demostrado y la preocupación sobre todo es que no existan muchos discursos sino que sea uno mismo como el que ha estado dentro del país que son las mismas exigencias. Porque nosotros continuamos entendiendo el clamor del pueblo de Nicaragua que es el clamor de todos los nicaragüenses a nivel mundial. Lester, ¿a qué te referís cuando hablas de sorpresas para el régimen de Ortega? Cuando nosotros te hablábamos en algún momento del proceso de sanciones y leyes, dado el caso de los Estados Unidos, y también esperamos que otros estados se muestren más insistentes en cuanto también a sus procesos legislativos con el régimen de Ortega. Porque está claro, Carlos, entonces está claro que el nivel de violaciones a derechos humanos en Nicaragua ha sobrepasado los límites, no hay un precedente de ello, hay informes contundentes que nos dan en algún momento credibilidad también a estos casos, sobre todo violaciones de derechos humanos que es lo que hemos insistido. Ahora, las condiciones que están también, lo hemos llamado nuestros libertadores, pero son los presos políticos y el cerrarse también del gobierno de Ortega al no permitir ningún tipo de diálogo en Nicaragua. ¿Qué va a salir de ese encuentro? ¿Qué podemos esperar? Posiblemente creemos en que a esto se tiene que buscar una solución, siempre en el marco de los pacíficos y los civiles, como ha sido desde el 18 de abril, pero sí esperamos también poder conjuntamente ver las rutas también en este caso, del clamor que hay en la alianza, el clamor que tiene la unidad, el clamor que tiene el pueblo de Nicaragua, el clamor que se puede ver desde a nivel internacional, pues que es otra manera de ver a Nicaragua, cómo está la crisis, cómo se está leyendo la crisis también a nivel internacional y esperamos que existe una retroalimentación también de personas expertas que estén en ese encuentro y nos puedan dar en algún momento construir también un posicionamiento político a esto. No es solo un posicionamiento, no es solo un comunicado, sino que esto lleve también una repercusión a un accionario y que el pueblo de Nicaragua vea que se está haciendo algo como hasta ahora. Muchas gracias Lester Alemán desde Washington. A ustedes Carlos, de verdad que continuamos en esta lucha creyendo que estamos que estamos haciendo lo correcto y sobre todo lo posible por darle una salida a esta crisis que enfrenta Nicaragua.